¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en que estén viendo este pequeño clip de información. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenidos y bienvenidas. Tal como lo dice la descripción del video, mucho ojo cuando compren el ácido sulfónico porque suele haber todavía por ahí en el mercado quien está fabricando y metiendo en el mercado un ácido sulfónico diferente y ahorita les explico la diferencia. Y esto me... Esto me llamó la atención cuando vi este comentario. Me parece que está ahí en... Pequeños tips para trabajar el ácido sulfónico. Que nos dice, Angelo Durán, ¿Cómo se puede bajar el olor del sulfónico en las fórmulas de detergente ya que enmascara las... las fragancias? Ok. De aquí me llamó la atención esto porque vinculando esto que acabo de leerles yo con un comentario que me hizo hace poquito, poquito tiempo. Esto ya tiene un año del comentario, pero hace unas dos, tres semanas. Otra persona que hemos estado asesorando que es seguidor del canal que está por allá por el norte del país, me parece que está en Durango, me comentaba que había comprado un ácido sulfónico lineal que olía terriblemente, que tenía un olor fuerticísimo. Entonces, yo recuerdo que hace ya varios años, por ahí en una empresa, digo, no tiene nada que ver la empresa con esto, es más, ni voy a mencionar su nombre para que no se vaya a malinterpretar la información. Pero estaba yo afuera de una empresa distribuidora de básicos y me encontré una persona que estaba ahí y que yo venía comprando, saliendo de comprar un poco de ácido sulfónico lineal. Me parece que era cuando estaba dando los cursos, como unos dos años más o menos. Entonces, me dice, ¿a cómo te lo dieron el ácido sulfónico? Me parece que en ese tiempo estaba bastante caro, andaba cerca de los 90 pesos porque la materia prima subió. Entonces, le dije tanto. Me dijo, yo tengo un ácido sulfónico que te puede servir y te lo puedo dar en, me parece que en ese tiempo me dijo que en 25 pesos el litro. Está un poquito más fuerte de olor, un poco más oscuro y todo lo demás, pero funciona bien, dice, trabaja bien. Es más, hace muchísima espuma y todo, está muy bueno y que no se queme, lo platicó así, así, así. Entonces, me digo, a ver, ¿tienes algo? Traigo aquí algo en la camioneta si quieres verlo. Lo vi, el olor era terrible. Entonces, ese ácido sulfónico se denomina de cadena ramificada. Ahorita les explico, ahondo un poquito más en el tema. Entonces, a raíz de ver este comentario dije, mira, aquí hay algo de información que a los muchachos les puede servir, les puede complementar y para que se pongan listos a la hora de comprar el ácido sulfónico. No vaya a ser que les metan ese de cadena ramificada. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es ese precisamente el día de hoy. Eso es lo que vamos a ver de información. Ahora, como siempre lo hago en estos pequeños clips de video, les pido, por favor, que me permitan un minuto solamente para recordarles que ya está a la venta el libro Formulando detergentes volumen 1, libro de mi autoría. Todo lo que necesitas saber antes de fabricar es el subtítulo, 350 páginas, 12 capítulos y un capítulo completo, el capítulo 11, con 100 formulaciones. Toda la información necesaria para que tú puedas llevar a buen puerto tu emprendimiento. Si ya lo tienes y estás teniendo por ahí alguna dificultad, busca entre las páginas de este libro. Yo te aseguro que vas a encontrar la respuesta a tu problema porque tiene muchísima información. Repito, son 11 capítulos y 350 páginas. El libro está disponible en Amazon. Es formato físico, tapadura, un libro bastante durable, con una calidad de impresión buenísima, de primera calidad. La verdad es que sí hay que reconocerlo. Del interior ustedes me dirán. Eso ya ustedes me dirán. Del interior, ¿qué les ha parecido? Ya está disponible ahí en Amazon. Aquí abajo en la descripción del video les estaré dejando un enlace universal para que independientemente de qué país le den ustedes clic a ese enlace, los va a redireccionar a Amazon de su país para que desde ahí puedan hacer la compra del libro. De cualquier país, incluso de México. Pueden darle clic ahí. Enmediato el enlace los va a redirigir a Amazon México. Si están en Amazon, si están en México, están en Perú, los va a redirigir a Amazon Perú. Y desde ahí pueden hacer su compra del libro. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuamos con esto de la información acerca del ácido sulfónico. Miren, voy a hacer un... Permítanme ustedes que los lleve un poco atrás en el tiempo. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial o al terminar la Segunda Guerra Mundial, la industria petrolera tuvo un gran auge. Entonces, se empezaron, como tuvo un boom la industria petrolera, todo lo que era la industria del petróleo tuvo un gran crecimiento. Un crecimiento exponencial, digámoslo así. Este... Pues empezaron a salir productos derivados de los hidrocarburos nuevos, diferentes. Y dentro de esos nuevos, diferentes, salió uno de los... De la... Digamos, el precursor de lo que conocemos hoy como ácido sulfónico lineal. Era un ácido sulfónico de cadena ramificada. Es decir, volvamos un poquito al tema de la teoría de los tensoactivos. Los tensoactivos son moléculas anfifílicas, doble afinidad, tanto por sustancias polares como no polares. Tienen una cabeza hidrofílica y una cola lipofílica. ¿De acuerdo? Eso... Pueden tener una o dos... No sé. El caso es de que, hablando específicamente del ácido sulfónico lineal, tenía unas cadenas ramificadas de carbono. O sea, la parte hidrocarbonada, la que tenía que ver con la afinidad con las grasas, tenía una cadena hidrocarbonada. Perdón. Tenía una cadena hidrocarbonada ramificada. Entonces, esos tensoactivos eran muy contaminantes porque las bacterias no podían desbaratarlos, no podían biodegradarlos para convertirlos en sustancias disponibles o en productos disponibles o en compuestos disponibles para los demás seres vivos, plantas, animales acuáticos, en fin. No los podían desdoblar. Entonces, causaban unos problemas súper, súper fuertes de contaminación. Aparte, eran altamente espumosos. Entonces, generaban unos volúmenes brutales de espuma. Yo no sé si las personas que me están viendo, alguno de ustedes que me está viendo, que ya sea más o menos de mi edad, unos 60, 65 años, llegó a observar alguna vez en un río, en una caída de agua en un río, cómo se generaban metros y metros de espuma hacia arriba. Eso era ocasionado por este tipo de tensoactivos, en gran medida por este tipo de tensoactivos. También tenían que ver ahí los tripolifosfatos, pero estos eran los principales causantes de toda esa espuma. Entonces, estos tensoactivos son demasiado contaminantes. Vieron las autoridades a nivel mundial que estaban causando problemas muy serios estos tensoactivos, esta molécula de tensoactivo, y pues le hicieron una modificación e hicieron su cadena, ya no de estar ramificada, la hicieron lineal. Entonces, al ser lineal, ya los microorganismos encargados de biodegradar pueden romperlo de dos en dos, en bloques de dos en dos, sin que cause tanto daño al medio ambiente. Se volvieron más biodegradables, es decir, les aumentaron la biodegradabilidad. Y es el ácido sulfónico lineal que comúnmente utilizamos. Pero hay un detalle interesante. Por ahí todavía comentaba yo que esa persona me ofreció el ácido sulfónico de cadena ramificada. Y lo que sé es que lo pueden ustedes distinguir muy fácilmente. Por eso les digo, ojo. Una, el color es oscuro, pero no nos vamos a basar tanto en el color, porque hay un ácido sulfónico lineal clarificado, o sea, viene muy clarito. Es color ámbar, pero muy bajito en la tonalidad. Y hay otro que viene un poco más oscuro. Ahora, la diferencia entre estos dos, que son ácidos sulfónicos lineales, todo depende del fabricante, sale uno un poquito más oscuro que el otro, eso no influye para nada, ni suele modificarle los aromas como comentaba, como nos dejaba en el comentario el compañero. Eso no causa un problema. El que sí te va a causar problemas es el de cadena ramificada, porque ese es muy fácil de identificar. ¿Cómo? Tiene un olor muy fuerte a hidrocarburos. Tiene un olor horrible, pero cargadísimo, así que no lo soportas a hidrocarburos. Ese ácido sulfónico de cadena ramificada que todavía por ahí circula en el mercado sí te puede causar problemas y te puede llegar a modificar las notas de fragancia de lo que estés utilizando de aroma para tus detergentes. Así es de que pónganse muy listos cuando, digamos, un distribuidor de buena reputación, que ya tengan ustedes una relación con él, pues saben que va a ser muy difícil que les meta eso. Ojo cuando les ofrezcan por fuera. Que mucho más barato, que mucho más económico, que este sí sirve, que está más. Lo primero que hacen es, con mucho cuidado, porque de verdad que cala terriblemente, la precaución es destapar un bote y nunca darle el jalón con la nariz, sino con la mano, aventar un poquito el aroma. Esto es una medida de seguridad que se practica en los laboratorios, así, de lejos, y hacer un poquito de aire para que te llegue el olor. Si el olor es fuertísimo a hidrocarburo, inmediatamente retírense y no lo compren. Ya, si no lo tiene ese olor, que sea un olor más suave, ustedes ya conocen el del ácido sulfónico, ustedes deciden si lo compran o no, pero ese yo no lo recomiendo porque les va a causar problemas. Hasta aquí, este pequeño clip de información. Espero que les sirva la recomendación que les da su servidor. Síganme para más contenido y nos estamos viendo en otro clip de video. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.